dejo un sabor de boca brad antonio impresionante disfrutando cómo viene esto es antonio fuerte ojito y en tu modalidad estaremos en la calle no antonio que nos falte nos vamos con este aquí no hay más que hablar yo nací en una tierra caliente el lugar donde se fuente con el músico a la vida donde cada vida es un color y el color es tan negrito como yo yo nací en una tierra sin tierra pero con una bandera echándole el huevo al mundo y esa tierra me la veo yo y por eso brindo con mi rollo yo y por eso brindo con mi rollo yo y por eso brindo con mi rollo yo oye eso papi yo soy lo que tú quieras yo soy de aquí yo soy de acá yo soy de aquí yo soy de aquí yo soy la ciudad a la ciudad Que sumen de blancos y de poderosos, que sumen de Cuba a poder presumir. Lamentan que aquí no tengamos de todos y que el comandante no nos deje salir. Yo sí que lamento que en tu sede de países la vida no tenga más valor que el de dinero. Que haya mucha menos libertad de la que dices y para divertirse haya que irse al extranjero. Yo sí que lamento que en tus tiempos continentes no tengáis la risa ni los ales de la hija. Quienes tanto miedo que tenéis a la muerte y vais por deber sin enterarse de la vida. Si tanto presumes y tanto disfrutas lo que dudarías porque en tu país se viviera igual que vivimos en Cuba. ¡Seguro que entonces no verías aquí! ¡Seguro que entonces no verías aquí! Oye flaquita, me parece caída en el maceta. Y mavita, y vio el bebé gremio de rana. Ya viene el negro subó y dicen que rica yo. Y ya volás a lobo Como dice el móvito. Cuando llegas a mi barrio el negro subó Yo me muevo a todos y condanos. Cuando llega a mi barrio negro zumbón, yo le digo papi, mi amor, ya viene el negro zumbón, y dice que ricañón, y la mulaca lo buscan para todo. Ya viene el negro zumbón, y dice que ricañón, y la mulaca lo buscan para todo. Hay hombres que no fui, que me gusta recordar, hay hombres que murieron, y se pararon sus hombreros reclamando libertad. Hay hombres que no han sido, y encubiertos de gloria la ira, que desnudaron los mundos, y conquistaron planetas con vida. Hay hombres que no han sido, ni que quisiera haber sido nunca, esos son los enemigos de la revolución en Cuba. Hay hombres que no han sido, y que jamás no hubiera dado mi sangre. Hay hombres que no importan, si otros hombres le quitan el hambre. Hay hombres que no han sido, y se fue, y habanero se fue, pero no siento dolor, ya que la cuba ella viene. Vi la piel, es del mismo color, que lo que a mi me quedo, cuando no sufre de ella. Y aunque el mundo diga que no hay libertad, yo me siento libre de bailar sol. Me marca la tierra cuando se oye su lativo, y aunque el mundo pida contra tiempo del sentido, y aunque el mundo diga no, 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 no. Yo soy la rosa libre con Raúl o con Pidel, yo soy la rosa negra, la flor de Cuba, la mujer. Yo soy la estrella negra de las cinco puntas del té, yo soy la rosa negra, la flor de Cuba, la mujer. Y aunque el mundo diga que no hay libertad, yo me siento libre de bailar sol. Me marca la calle de mi padre, de mi gente, para darle un volante, una guanvaliente. Y aunque el mundo diga no, 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 no. Yo soy la rosa libre con Raúl o con Pidel, yo soy la rosa negra, la flor de Cuba, la mujer. Yo soy la rosa negra, la flor de Cuba, la mujer. Yo soy la rosa negra, la flor de Cuba. Yo soy la rosa negra, la flor de Cuba. Yo soy la rosa negra, la flor de Cuba. Yo soy la rosa negra, la flor de Cuba. Yo soy la rosa negra, la flor de Cuba. Yo soy la rosa negra, la flor de Cuba. Yo soy la rosa negra, la flor de Cuba. Yo soy la rosa negra, la flor de Cuba. Yo soy la rosa negra, la flor de Cuba. Yo soy la rosa negra, la flor de Cuba. Yo soy la rosa negra, la flor de Cuba. Yo soy la rosa negra, la flor de Cuba. Yo soy la rosa negra, la flor de Cuba.